Hola, soy Lisandra Silva y este es mi reto de YouTube de NBL. Los jueces de Nuestra Belleza Latina me están diciendo siempre que soy muy sexy. Yo digo que soy como soy sin tratar demasiado. Así que hoy se me ocurrió mostrarles cómo ser sexy con 5 tips bien simples. Tip número 1. No es lo mismo esto... Oye, Pipo, pásame el control de la tele, porfa, pli. ¿Qué es esto? Mi amor, me puedes pasar el control de la tele, porfa. Y si quieres lucir aún más sexy, ponte algo rojo. Dicen los expertos que el rojo tiene el poder de oponer a los hombres. Ya sabes. Tip número 2. Los labios. El rojo funciona en la ropa, pero no en los labios. No es lo mismo esto... ...que esto. Según un estudio, al sexo masculino le agradan más los labios naturales. Con colores neutros o rosados suaves. Así que dígale no al lipstick rojo. Paso número 3. La sonrisa. Eso sí, no es lo mismo esto... Oye, qué onda, chido. ...que esto. Hola, ¿cómo estás? Fíjese que la Universidad Británica de Colombia realizó un estudio que dice que una sonrisa amable y sutil te hace mucho más interesante. Asegúrate que tus dientes se vean blanquitos y limpios. Muy importante. Paso número 4. El perfume. Siempre debes oler rico, pero ten cuidado con esto. Mucho mejor esto. Según aquellos que saben de perfume, dicen que los olores más sensuales son los aromas de flores. Vainilla y ámber. Algo que debes considerar. Paso número 5. Las expresiones. Dicen que ciertas expresiones faciales pueden hacerte ver más atractiva. Pero no es lo mismo esto... ...que esto. Según la Universidad de Bristol, si eres expresiva con tu cara, das la señal que eres extrovertida. Y esto, mis amigas, te hacen ver más sexy. Así que ya no tienes excusas para no ser sexy. ¿Tienes algún otro consejo? Compártelo con nosotras en los comentarios. Y hablando de compartir, no te olvides compartir este video con todo el mundo. Soy Lissandra y nos vemos en otra oportunidad. Bye, bye. Gracias por su apoyo y no se olviden de su... Las 12 de la noche y los gallos cantando. No me dejan trabajar. Dale click al botoncito y ya. Así de simple, nada complicado. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!